Un saludo desde infobusinesslady.com, portal de ayuda y apoyo para emprendedores de Internet. Aquí Tatiana Duena con una serie de videotutoriales como automatizar la colocación de anuncios clasificados. Este es el primer vídeo. ¿Te gustaría aprender a emplear menos tiempo y publicar más anuncios en tablones de clasificados al día? Si es así, esta serie de vídeos es para ti. Porque promocionar el sitio web a través de tablones de clasificados sigue teniendo las siguientes ventajas. En primer lugar, es gratis. En segundo lugar, es fácil de hacer, aunque se necesita mucho tiempo y mucho trabajo. En tercer lugar, ayuda a posicionar totalmente gratis nuestro sitio web en los principales buscadores, porque a través de los sitios declasificados conseguimos enlaces externos. Cuanto más enlaces externos tenga un sitio web, más relevante es para los buscadores. En cuarto lugar, aumenta el tráfico hacia nuestro sitio web, porque crecen las posibilidades de que los buscadores muestren nuestro anuncio en resultados de búsqueda, por palabras clave, que utilizan los usuarios para encontrar la información que necesitan. Las estadísticas demuestran que un 80% de visitas web provienen de los buscadores. Y los buscadores siempre muestran en primer lugar en los resultados de búsqueda los sitios que consideran más relevantes. Por lo tanto, tenemos que hacer todo lo posible para aumentar la relevancia de nuestro sitio web. Y la utilización de los tablones declasificados es una de las opciones en este sentido. Para que los anuncios funcionen, tenemos que aprender a escribirlos. En esta serie de videotutoriales no me voy a referir al tema de la escritura de los anuncios clasificados. Lo único que me gustaría acentuar es lo siguiente. Considero que sería una buena idea crear anuncios dirigidos a una hoja de captación, porque a pesar de que el visitante que llega a nuestro sitio web pueda estar interesado en nuestra oferta comercial, normalmente no compra o no se afilie en la primera visita. Si no conseguimos captar sus datos, es más que probable que lo perdamos para siempre una vez que salga de nuestro sitio web. En cambio, si conseguimos que nos deje sus datos de contacto, podríamos enviarle una serie de mensajes de seguimiento de 7, 12, 20 cartas y hay muchas probabilidades de que en algún momento realice la compra. Bueno, tal como mencionado anteriormente, no me voy a referir más al tema de la escritura de los anuncios clasificados y vamos a aprender la parte técnica de la colocación de nuestros anuncios en tablones de clasificados. Para que entiendas mejor lo que vamos a aprender en esta serie de videos, fíjate en la pantalla. Quiero enseñarte en práctica un ejemplo de cómo se puede insertar de forma automática los clasificados en tablones. Pongo en marcha el programa, le doy OK y lo pincho aquí. Como ves, el proceso de escritura es totalmente automático y ya está. El anuncio ya está insertado. Vamos a verlo. Aquí está el anuncio que lo acabo de insertar. Doy clic en el anuncio. Consigue totalmente gracias tu propio sitio personal. Es mi sitio. Si entramos, accedemos en el sitio. Sí, este es mi sitio web. Vamos a ampliar un poquito. Sí, es la foto y es uno de los sitios que estoy promocionando. El sitio de GDI. Para publicar el anuncio que acabas de ver he utilizado el programa AdWizard. Aquí tienes la interfaz del programa tal como aparece cuando lo descargas en tu ordenador. El programa no es gratuito. Tiene un coste de 15 dólares. Pero considero que para pagar 15 dólares de un solo pago para tu negocio merece la pena. Es una inversión que te va a ayudar a ahorrar mucho tiempo y muchos esfuerzos. Porque publicar anuncios manualmente, uno por uno, es una tarea muy pesada y muy poco productiva. ¿Cuántos anuncios puedes publicar al día uno por uno? ¿Diez? ¿Quince? Creo que no más. Pues con AdWizard puedes publicar centenares de anuncios al día. El programa te permite crear una base de datos de todos los sitios donde has publicado tus anuncios y después renovarlos en 5 o 10 segundos. De este modo puedes imaginarte la cantidad de sitios donde podrá estar tu anuncio al final de una semana o al final de un mes o al final de tres meses. Para descolgar el programa accedemos al sitio web del programa. Aquí aparece la dirección. Como vemos dentro del sitio se ofrecen varios programas. Y damos clic aquí donde pone AdWizard. Clic en AdWizard. Aparece la misma interfaz del programa que ya hemos visto. Bajamos la página más para abajo. Y tal como te decía, el programa tiene 60 días de prueba. Aquí aparecen estos 60 días de prueba gratis del programa. Por lo tanto, puedes descargar el programa y probarla durante 60 días. Aquí le damos clic en el botón. Yo no voy a descargar ya el programa porque ya lo tengo descargado. Tú descárgalo. Y en la lección siguiente vamos a aprender cómo configurar y cómo empezar a utilizar este programa. Nos vemos en la siguiente lección. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Nos vemos! Un saludo. ¡Gracias!